Cáncer, semana del 24 al 30 de julio, los ángeles hablan y te dicen que este es el momento de recibir en tu vida. Dice que hay como una especie de premiación para ti, que premia tu esfuerzo en los diferentes ámbitos de tu vida. Que has venido como trabajando incesantemente en una mejora personal, ¿vale? Y esta semana empiezas a recibir de alguna forma todos los resultados, ¿no? Se ve como, yo diría, como ni siquiera una suerte, sino es un premio al esfuerzo, premio a tu trabajo constante, ¿sí? Y mira tú por donde justo ha caído esta carta que habla de ese trabajo. Empezamos, angelito mío. Ah, quédate hasta el final porque vamos a ver tema de próxima relación para cáncer. Al final del vídeo nos dedicamos a los temas del amor. Entonces, empezamos esta semana donde definitivamente se van a ir desbloqueando situaciones. Para unos son de modo espiritual, para otros son desbloqueo de salud. Para otros tiene que ver con desbloqueos en el tema de trabajo. Yo creo que estos desbloqueos a los distintos niveles te van a estar trayendo, pues, esa posibilidad, ¿no? De seguir avanzando a buen ritmo y con motivación, ¿vale? Entonces, en los temas de trabajo, interesante el hecho de que se te quiera proponer para subir de rango, obtener otro puesto, para quienes son empresarios, pues, me vas a estar decidiendo, tal vez, por nuevos productos, nuevos artículos y vas a estar haciendo unas ventas muy importantes para estos clientes, ¿sí? Entonces, de alguna forma me dices que las cosas cambian profesionalmente en tu trabajo porque llegaste a unos objetivos que yo creo que ni siquiera te habías imaginado que podían estar para ti. Estás en un momento profesional donde tú te sentías, tal vez, como estancado o estancada y justo cuando dices que terrible todo esto, ya no hay solución, ¡pum! Empieza todo a cambiar, ¿no? Entonces me habla de una especie de portal de oportunidad que estás atravesando justo en estos días y que te abre las puertas a un mundo nuevo y es interesante e importante que no dejes pasar esta gran oportunidad para ti, ¿vale? Vámonos a ver entonces cómo están las cuestiones de la búsqueda de empleo para cáncer estos días. Y hay una oferta sumamente interesante que puede llegar a ti. Esto puede venir por parte de familiares, esto puede venir que alguien de tu familia o de tu círculo cercano te diga oye, ¿quieres hacer este trabajo desde casa o quieres que le pase tu currículum a mi prima? Y cuestiones similares. Yo veo que toda esta gente está intentando ayudarte, que tal vez te da un poco de nervio que esta gente se mueva por ti o que el tipo de trabajo que te dan pues no era lo que tú esperabas, pero yo lo veo como algo sumamente bueno, positivo para ayudarte con este trance laboral y que de alguna forma cambia tu perspectiva de vida. Así es que toma la puerta que se te abre y ya luego cambiarás a otra cosa, luego seguirás buscando y te cambiarás de trabajo, ¿vale? Ok, entonces, vámonos a ver cuestiones de la casa, del hogar, donde hay posibilidades y visiones de mudanzas, posibilidades de viajes que puedas estar planificando, haciendo en los próximos días o esta misma semana o esta semana me la estás planificando. Yo veo que en tema viajes y mudanzas las cosas se mueven bastante y también de alguna forma hay como un nuevo amanecer en tu hogar, ¿sí? Es como que si las cosas estaban tensas empiezan a estar más fáciles, si las cosas estaban complicadas, pues te empiezas a sentir que le diste la vuelta a esa situación, ¿vale? Entonces, te has estado comprometiendo con tener un hogar bonito, pacífico, amoroso, lo vas a empezar a recibir, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Los temas de salud, posibilidades de embarazos, ¿sí? Y que, pues, me puedes estar pensando si es el momento indicado o no. Cuidado con estos temas, ¿eh? Cuidado. Yo te diría, hazte aconsejar, hazte ver, ¿sí? Antes de tomar, pues, cualquier decisión, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Situaciones inesperadas de accidentes, tropiezos que puedas tener, ¿ok? Y, ¿sabes qué? Te veo como que te puedas caer, que te puedas lesionar cuando estás, no sé, pues, caminando por la calle o por tu casa con el móvil en la mano y que te puedas torcer o hasta romper un pie o una pierna, ¿vale? Así es que mucho cuidado con esta situación. Vámonos a ver, entonces, ahora temas de pareja, donde, a ver, yo veo que esta relación de pareja no está funcionando como debiera. Hay situación de pensar que me están engañando, de muchos celos, de a quién le estás escribiendo, que estás mandando de mensajes y cuestiones similares. Y esto puede estar propiciando un corte en la relación, ¿vale? Entonces, yo te diría que te sesores bien porque me dices que en tus cartas no hay literalmente una concreción de estos hechos. Sí que puede haber algún tipo de engaño, ¿vale? Pero no hay una concreción directa. Entonces, yo te diría, revisa primero las cosas antes de lanzar tu veredicto. Me acabo de dar cuenta que no he hablado de los temas de dinero y financieros, donde vas a tener bastante cuidado en todos los pagos que sean por internet, pagos con tarjeta, todo lo relacionado a pagos electrónicos, ¿vale? Porque hay posibilidades de que tengas algún tipo de sustracción a ese nivel o que gastes demasiado en cosas que vas a tener esa tendencia estos días, ¿vale? Entonces, vámonos entonces a ver ahora próxima relación para aquellas personas que están buscando pareja. Y vamos a ver qué viene para ti una próxima relación que puedas estar iniciando estos días o tal vez en días posteriores. Próxima relación para cáncer en estos días del 24 al 30 de julio o en días posteriores. Próxima relación, vamos a ver qué cosa nos dicen las cartas. Entonces, mira, hay una tendencia a estarte escribiendo o teniendo esperanzas con una persona con la cual te comunicas por mensajes, te comunicas por teléfono, ¿sí? Y de modo de mensajitos y cuestiones similares. Me dice que esta persona, digamos, no está siendo lo más fiable, no está siendo lo más, digamos, sincero, sincera contigo. Pero, sobre todo, me marca un hombre que puede, mira, me sale como con una máscara, ¿sí? O sea, que puede estar vendiendo una imagen que realmente no es. Y esto te puede afectar bastante porque tú que estás pensando en que, ay, mira, es la persona ideal para tener una relación. Ay, mira, que estamos iniciando algo súper bonito porque le tengo ahí constantemente y quiere conocerme. O ya nos hemos visto unas cuantas veces, ¿sí? Hay un problema ahí, sobre todo, me dice, porque no eres la única persona con la cual se está comunicando. ¿Vale? Vámonos a ver qué más nos dice esta persona, ¿sí? Que está intentando tener un... ¿Ves? ¡Wow! Mira, que está intentando tener un encuentro contigo, ¿sí? Que se presenta como que es una persona ideal, pero... Pero, en realidad, te está contando todo lo que tú quieras que te cuente. Te está, de alguna forma, manipulando y mintiendo para que te encuentres sin defensas. Y que pueda ilusionarte. ¿Con qué? Mira, ahí está, la ilusión de un compromiso, pero que luego te clave el puñal por la espalda, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Venderte como que todo aquí va a ser ideal, como que todo es maravilloso y resulta que no. Te estaba desestabilizando para que le creas y creas que un encuentro con él va a ser maravilloso, va a ser óptimo, va a ser... Y realmente no lo es. Realmente es toda una manipulación, ¿ves? Te tiene ahí bailando a su son, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito qué hay en la mente de esta persona. ¿Qué es lo que... a qué se dedica? ¿Sí? ¿Qué es lo que trae consigo? ¿Qué es lo que trae consigo? Uh-huh. Ok. Entonces, mira, es una persona, digamos, ok, es una persona que muestra la imagen que tú quieras ver, ¿sí? Es una persona que realmente con quien no hay un camino definido más que al fracaso sentimental y emocional. Juega todo para sí. Es una persona que quiere ganar la casa, gana. Como en el casino, ¿sí? En la apuesta va viendo a ver si esta chica, la otra chica. Y siempre va a ser la persona que gane. Y a ti se va a aprovechar, te va a mentir, te va a meter en unos callejones sin salida, ¿sí? Y siempre va a ser quien gane, va a obtener de ti lo que quiera, va a pasar él unos momentos tal vez súper agradables a tu costa, ¿sí? Pero siempre es la casa gana y él es la casa. Y la casa gana y tú no ganas, ¿vale? Así es que, ángelito mío, espero todo corazón que te haya gustado la lectura en general. Ojo, que si esta persona no te gusta la descripción de esta persona, pues no tiene nada que ver con que te haya hecho una excelente lectura. Así es que dame ese like. Y sobre todo porque de esta manera voy a saber que te gusta este tipo de lectura. Y esto lo hago porque hubo más de una chica que me dijo, Mati, haz próxima relación. Y aquí la estoy haciendo, ¿vale? Entonces, coméntame, dime, oye, sí, sigue haciendo esta lectura o no, no, no la hagas. Coméntame y con tu like, lógicamente, sé que te está gustando esta lectura. Aunque esta semana, pues no haya salido la persona ideal, pero mira, te estoy avisando de que, pues, es alguien de quien no te puedes fiar. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto. Bye, bye.